Hola amigos, ¿cómo están? Quiero un saludo a Federico de Burlingson, sonido e iluminación para vento. Bien, antes que nada, quiero darles las gracias por estar viendo este video, aquellos que se suscribieron al canal, bueno, muchísimas gracias, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, y también que le des me gusta a este video, así vamos sumando puntos. Bien, a continuación les quiero hablar de unas cajas y checktadas que tengo, que adquirí hace muy poquito, y bueno, las abrí, y quería compartirles un poco lo que encontré en las cajas, y aparte, lo que voy a realizar con ellas. Bien, por un lado, una de las cosas que encontré, perdón, no encontré, ya vino la caja, es este parlante de 15 pulgadas, tiene perno ventilado, parlante con, muy lindo parlante, eh, tiene un cono bastante, bastante grueso, este, calculo que debe tener una boina de 3 pulgadas, no la puedo medir, todavía no la medí, pero calculo que es de 3 pulgadas. Termino con este driver, este driver no sé no sé si la caja ya lo, ya vino de la fábrica, o se lo agregaron. Tiene buen corte el driver, obviamente, obviamente, que el corte lo tiene debido al divisor de frecuencia, el cual fue agregado, este, el driver se lo voy a dejar, no se lo voy a quitar, el divisor de frecuencia también queda, pero lo que sí voy a cambiar, es el parlante, el parlante lo voy a modificar, y voy a colocar lo que es el PW6. Quiero mostrarles, eh, como es la caja, este es el, este es el, el que tiene una lavada, aquí pueden ver, por dentro, ahí, no sé si se llega a ver las sujeciones de los tornillos, el parlante es un parlante, el parlante se, se coloca por adentro, no va en el frente, sino que hay que abrir la caja y se coloca atrás. Esta es la parte trasera de la caja, esta es la segunda caja inyectada que tengo, las primeras cajas que tuve fueron de 12, estas son de 15, esta ya está terminada, ahí se ve el pelo lo que se hizo adentro, falta colocarme el, a esta caja le tengo que colocar todavía lo que es el, la, la parte trasera que lleva la placa divisor. Así que amigos, la idea es mostrarles lo que, paso a paso, de como voy armando y desarmando, ya que el PW6 que voy a colocar en esta caja, está en una caja de graves, saco el PW6, lo pongo en inyectada, este parlante queda en venta, y el otro PW6 que tengo suelto, que es este mismo, la etiqueta negra, con el logo de JBLSL New, este va a ir a las cajas de graves. Así que bueno, les voy a compartir toda la ida y vuelta. Y quería mostrarles esta remisa que tuve que elaborar, como no tengo destornillador largo, film, este destornillador, bueno es un destornillador plano que, que se rompió, se rompió el mango, así que bueno, tenía una de las tantas puntas que tenía en casa, la film, se la soldamos, así que bueno, con este destornillador pude abrir las cajas, si no, no se puede. Así que amigos, quédense, no se vayan y espero que les guste todo lo que viene por delante. Y bueno, a medida que voy armando y desarmando, les voy comentando y les voy compartiendo. Gracias por estar ahí, y una vez más, los invito a que se suscriban. Quiero un saludo de Federico de Urling Song, sonido e iluminación para vercas. Gracias. 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 Bueno. Muy bien. Bueno amigos. Ahora viene esta parte que es bastante interesante, bastante particular, que es la parte más complicada de todo el proyecto digamos. Tengo que colocar cada tornillo en el orificio que como corresponde, pero no solo se trata de colocarlo sino que, también tengo que hacer que cada tornillo primero pase del otro lado del agujero donde va a colocarlo. Espero que, también entrevistamos. Si, me lo estoy usando una atropa. Y ahora la meto. Y ahora esta oí una inclinación bastante importante porque lo había imantado, y hoy yo perdido la imantación. Ahora es imposible. Como les digo cuesta, ahi esta, me paso la otra vez. Si en el orificio y que entre en el orificio a veces cuesta un poco. Si yo lo hago con la parte inferior de la caja colocada, intento pasar, yo no se en que momento el tornillo pasa al otro lado. Entonces primero tengo que asegurarme que cada tornillo pase. Como les digo esta es la parte mas complicada y mas tediosa. Y ahora si, vamos a colocar la parte trasera. Gracias. 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 Hay que ubicar el tornillo. Ahí lo encontré. Ahí lo encontré. Ahí lo encontré.